Hoy vengo a hablar de Custom Service y de la GoPro Ustedes conocen mucho esta cámara, la GoPro, esta en específico es la GoPro Session Esta cámara yo la compré en un viaje a Los Ángeles hace aproximadamente un año Estuve trabajando con ella por allá Ustedes saben que la línea de las cámaras GoPro son cámaras que se utilizan para sport y cosas así Pero se ha hecho muy famosa esta cámara y el público la ha comprado muchísimo para sus videos personales Es una cámara excelente, es una cámara que graba en 4K, es bien pequeña Es una camarita que es waterproof, la puedes poner debajo del agua En fin, es una cámara y no voy a hablar sobre la cámara Ustedes la conocen bien, la GoPro Lo que quiero hablar sobre esta cámara es de la compañía GoPro Ustedes saben que yo, este canal se llama Lo Recomiendo Y una de las cosas que más me gusta recomendar a mí es cuando una compañía Tiene un buen servicio al cliente, un buen Custom Service Y me ha pasado algo con esta cámara y quería hacer un video Aunque cortico, pero sí quería hacerlo porque creo que es justo cuando tú trabajas con una compañía Y esa compañía te da un buen servicio al cliente Es bueno recomendarla y eso es lo que vengo a hablar hoy Custom Service de la GoPro Bueno como les dije hace algún tiempo, hace más de un año, un año y piquito Estuve en un viaje por Los Ángeles, espectacular Voy a empezar a poner algunos videos de algunos lugares que yo estuve Y que yo creo que, yo recomiendo que si van a pasar por Los Ángeles Lo visiten, no solamente en Hollywood No solamente el área esta de los famosos, las casas de los famosos Sino que lugares específicos que uno debe visitar Si ya está pasando por ahí, que creo que valen la pena Por ejemplo uno de ellos es la librería Ronald Reagan Que es un lugar precioso, precioso Pero bueno, allí cuando estuve allí fui con una cámara La cámara se me rompió y entonces entré a un Best Buy Y compré esta cámara que es la GoPro GoPro Session Esta creo que es la 5, sí, GoPro Session, la 5 Compré la camarita Empecé a utilizarla en el viaje Y la cámara empezó a darme errores Con respecto a la grabación Paraba de grabar y me decía Error Fixing Arreglando el file Y tenía que volver a arrancar A grabar, tenía que volver a apretar para grabarla Perdía algunos videos, en fin Tenía sus problemas Yo contacté en aquel momento Yo estaba en el viaje Estaba con mucho apuro Y contacté a la GoPro La GoPro me dijo que es un problema de la Memory Card Hay memorias que son específicas Específicamente si vas a grabar en 4K Pero bueno, yo les hice caso Fui y me gasté dinero en otras tarjetas Las memorias que son las Memory Card Chiquiticas estas que usa la GoPro Esta que están acá Y bueno, gasté dinero Compré diferentes tipos Hay diferentes marcas Esta por ejemplo Es de la compañía de la Linux Pero también yo uso mucho Me gusta usar mucho la compañía SanDisk Que es muy buena En fin Compré varias tarjetas de memoria Y me continuó pasando lo mismo Yo formateaba las tarjetas Hacía todo lo que tenía que hacer Para que funcionara de acuerdo A como debe funcionar esta cámara Y me seguía dando el error Entonces bueno Yo la tiré en el maletín Compré otra Y seguí trabajando Ahora cuando estaba aquí en la casa Hace poco Empecé a recoger aquí la oficina y demás Y me encontré la camarita Esta GoPro que tantos trabajos me dio Volví a entrar a internet Volví a ver Vi las memorias que ya con más tiempo Las memorias que utilizaban En fin Yo había hecho todo bien Es decir que era un problema De la cámara Yo dije bueno Ya no tengo ni el recibo de la cámara Y ya hace más de un año De esta situación Pero de todas maneras Voy a hacer el complaint A la compañía de GoPro Entré a la página de GoPro Y fui ahí A un lugar que dice chat Presioné ahí Me salió una persona en el chat Empezamos a escribirnos Y yo le hice la historia De lo que había pasado Y me dijo definitivamente Tu cámara tiene un problema Él me fue guiando Paso por paso Todas las preguntas Se las fui respondiendo Y al final Él llegó a la conclusión Me dijo Tu cámara tiene un problema Te vamos a hacer un ticket Para que tú lo printes Nos mandes la cámara Y te la vamos a reemplazar Yo dije wow Así de fácil Yo nunca llamé por teléfono Nada Fue así en un chat Con la compañía GoPro Yo printé el ticket De verdad que con un poco Todavía de Estaba como incrédulo Con esta situación Y pero bueno La mandé Y saben que Me llegó la cámara Aquí Me llegó en esta caja Que les quiero mostrar ahora Aquí llegó Ven el huequito Ahí venía El reemplazo De la camarita Miren ahí Se ve bien ¿Verdad? Sí Increíble Es una caja Plástica Con una tapa plástica Que va a proteger Toda la cámara Para que no tenga Ningún problema La cámara está aquí Y cuando cierras Ya protege todo Con este otro plástico Protege la cámara Esta otra caja De acá Es vacía No tiene nada Es nada más que para Proteger La La camarita Y me reemplazaron La cámara Puse la tarjeta Y ya empezó a grabar Como debe grabar Funciona perfecto Estoy súper contento Con esta otra cámara En fin No es tanto De la cámara Que quiero hablar Porque si ustedes Conocen Esta compañía La GoPro Seguramente Hay millones de videos De GoPro En YouTube No quiero hacer Un review De la cámara Pero sí Es una cámara Excelente Una cámara Que está creada Para Miren esto Miren el tamaño De esta cámara Es nada No necesita Una caja especial Para protegerla Del agua Porque viene Con protección Para el agua Ella misma La puedes poner Debajo del agua Es una cámara Que la puedes dejar En la nieve En temperaturas bajas En temperaturas calientes Es una excelente cámara Tiene muchas opciones De grabación Inclusive tiene 4K Hasta 60 frames Por segundo Que yo creo Que es bastante bueno Para poder Tener un slow motion Tiene también Esta camarita Estabilizador De imagen En fin Entren Si quieren O si les interesa Más información Sobre esta cámara Déjenmelo saber Debajo de este video Yo con mucho gusto Voy a hacer un video Completo Sobre la cámara Pero lo que si quería Hablar era Sobre el customer service De esta compañía GoPro Si aquí me dice David Tu recomiendas Esta compañía Tengo que decirle La recomiendo Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por seguirme Recuerden suscribirse Que estamos llegando A los primeros mil suscriptores Y los necesito Los necesito Vienen muchos giveaway Voy a estar haciendo La próxima semana Un video De varios giveaway Me voy a ver loco Regalando cosas Porque quiero llegar A los 10 mil suscriptores Y lo voy a hacer De una manera Más bonita Para tener una conexión Con ustedes Pero bueno Esas son cosas Que estoy adelantando Que no quiero hablar Nos vemos en el próximo video Bye